Hola Mariana, Gustavo, buenas tardes. Sí, exactamente, estamos con Pedro Aznar en el Festival Únicos que en esta oportunidad se está realizando aquí en Figueroa Alcorta y Dorrego. Bueno, y queremos hablar también un poco con él de lo que fue el otro día del Colón. Fue la verdad maravilloso, ¿no? Fue increíble, fue un show impresionante. Bueno, fue el cierre de mi gira Resonancia donde celebro 35 años de carrera como solista y bueno, estamos grabando, estamos haciendo dos funciones, la del miércoles se agotó hace muchos días, antes de ayer ya se agotó la segunda función que la hacemos mañana, el domingo 17, y estamos grabando las dos funciones, vamos a hacer un disco, vamos a hacer un Blu-ray con eso y con invitados especialísimos, estuvieron por supuesto Charlie, David, estuvo Lila Downs, hay otros tres invitados increíbles para mañana. Sorpresa también. Sorpresa, realmente muy muy contento, la respuesta del público fue increíble, estamos todos emocionadísimos, fue una noche para el recuerdo y la de mañana seguramente también lo va a ser. A todos nos emocionó volver a verlos arriba del escenario, Saru Girán. ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Cómo lo sentiste vos? Fue muy lindo, bueno, fue un caramelito en realidad, hicimos una canción, los tres. Es suficiente para emocionarnos a todos. Sí, 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 fue muy lindo, nos queremos mucho y tenemos un código de hermanos entre nosotros, cada vez que nos juntamos a tocar pasa esa cosa de compinchazgo, de complicidad que es muy linda. Sabías que iban a generar un poco esto, ¿no? Sí, obviamente, sí, sí. Vos sabías que vos llevás a tus amigos, como decía Gustavo, y nada más y nada menos que a David León y a Charlie García, y sabían que esto iba a generar. ¿Lo hablaron antes? Queremos saber un poco del backstage. Sí, mirá, pasa esto, pasa esta especie de dicotomía que nosotros cuando nos juntamos, el código nuestro es de pasarla bien y de tocar música y de disfrutar de lo que hacemos. Y entre nosotros, por supuesto, no hay ningún tipo de solemnidad, ni ningún tipo de... no hay multitudes aullando entre nosotros, digamos. Pero después resulta que pasa eso, se armó un revuelo increíble, que es por el amor de la gente, ¿no? Es una cosa hermosa, pero nosotros lo hacemos con una absoluta naturalidad. Yo lo llamé y le dije, muchachos, toco en el Colón, ¿quieren venir? ¡Dale! Y fue eso. Claro, como cualquiera se puede juntar a jugar al fútbol, ustedes se juntan a tocar arriba del Colón. Exactamente, exactamente, fue eso. Gus, Pedro, te está escuchando. ¿Cómo estás? Desde muchos años te quiero y te respeto. Yo creo que artistas de tu trayectoria y tu envergadura, hay que quedarlos, respetarlos y seguirlos, como siempre. Pero más allá de la trayectoria y todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, quería preguntarte puntualmente, por esto que señalabas recién, por estar en el escenario del Colón. Vaya, ¿no? Me imagino vos ahí, con tu guitarra, en ese escenario, más allá de toda la experiencia que uno puede tener y la trayectoria, las rodillitas se te deben mover un poquito, ¿o no? Sí, sí, sí. Fue fuerte porque, bueno, el teatro tiene una historia increíble. Por ahí han pasado los músicos más grandes de la historia del mundo. Claro. Y realmente es muy impresionante. Además me largué a hacer una cosa muy desafiante, ¿no? Porque hice un show unipersonal en la que salvo en los dos o tres momentitos donde hubo invitados, estuve yo solo con mis instrumentos. Claro. Ante esa especie de nave espacial que es el Colón, vos cuando la ves desde el escenario, es cuando ves todos los palcos, la platea, los palcos, las cazuelas y todo eso, es como un edificio de 12 pisos lleno de gente y la gente que estaba filmando el video, el director Ariel Hassan, tuvo con muy buen tino, me dijo, sería lindo que las luces de todos los palcos estén, aunque sean tenuemente prendidas, para que se vea que es el Teatro Colón todo el tiempo durante la filmación. Entonces yo cada vez que levantaba la vista, era como, ¿se acuerdan de esa pintura medieval que era un hombrecito que estaba corriendo la cúpula de lo que se consideraba que era el cielo y que atrás estaba el mecanismo del universo? Estaban las máquinas que hacían girar el universo y el hombrecito iba y abría así, corría como un teloncito y espiaba a ver cómo era la maquinaria. El Colón se ve un poco como eso, es como si fuera la cúpula del universo todo repleto de estrellas y con toda la gente ahí. Y es una cosa realmente muy conmovedora, es muy emocionante. Y me largué también a cantar mi canción quebrado, completamente a capela. Y la emoción me desbordó en un momento y me olvidé la letra. ¿Sentiste esto? Pedro, vos sentiste, todos los artistas hablan... La gente se rió y fue muy lindo. ¿Cuántas veces le habrá pasado en su carrera esto? De olvidarse la letra. No, nunca, jamás. Sí, no, unas cuantas, unas cuantas. Pasa. Lo que pasa es que recién hablábamos con un amigo, cuando vos estás interpretando, te metés tanto en la piel de la canción y te metés tanto en la emoción de lo que estás transmitiendo, que es como que los dos hemisferios cerebrales están interactuando, ¿no? Está el derecho que es pura intuición, que es el que está comunicando. Y en el izquierdo está guardado todo lo racional, que es acordarte de la letra, acordarte de los acordes, acordarte de qué parte viene primero y qué parte viene después. Entonces, como que vas tomando información de uno y del otro. Y a veces, cuando se salta de un hemisferio al otro, algo se queda en blanco y dice, no llegué a tiempo. Y no llegaste a tiempo y la música es así, no perdónate. Es 10 milisegundos más tarde, te olvidaste la letra, ya está. Entonces lo blanqué y dije, muchachos, me olvidé la letra. Todo el mundo se rió, se descomprimió, después seguí. Bueno, pero igual tenía gente que te ayudaba a seguir la letra, a cantarla, la cantaban todos. Si les hubiera dicho, canten ustedes, truco que mucha gente usa, lo hubieran seguido ellos. Pero no, lo blanqué y seguí después. Bueno, muchísimas gracias. Pedro, ¿hoy va a haber algún invitado acá en este escenario? No, hoy voy a estar solito, completamente solito. Voy a hacer un show distinto al del Colón. Este va a ser un show más, digamos, festivalero multitudinario, más power, pero va a estar muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? De verdad. Ahí teníamos a Pedro Aznal un ratito. Para tu cumpleaños. Un regalo. Sí, vaya regalo. Vaya regalo. Gracias, amiga. Gracias, Pedro. De verdad, de todo corazón. Yo te digo cuál es la canción que después de todas las cosas que hizo, que son geniales, yo te digo cuál es la canción que más me gusta, que encima creo que es un cover, Me Matás. Me Matás. Ya no hay forma de pedir perdón. Ese solo del piano le da toda la emoción que no tenía la original. Yo todavía me sigo emocionando la piel de gallina cuando escucho ese tema. Es un tema. Hacemos una pausa, pero vamos recordando parte de lo hermoso que pasó hace unas horas allí en el Colón. Ya no paso frío y soy feliz Mi cuarto da el jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara a la pared Solamente mueren los domingos Y los lunes Ya me siento bien Dibujé su cara a la pared Solamente mueren los domingos Dibujé su cara a la pared Solamente mueren los domingos Y los lunes Y los lunes Y los lunes Dibujé su cara a la pared Solamente mueren los domingos Y los lunes Dibujé su cara a la pared Solamente mueren los domingos